¡Tamales! 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 Trajiste muchos tamales. Trajiste muchos tamales. Sí, mira. Uy, son un montón. Pesan. Pesan. Uy, ten cuidado, no te vayas a caer. No, hay que esperar, pero me voy a ir. ¿Qué? ¿Te cansaste? Sí. ¿Pesan? Sí. ¿Pesan? ¿Pesan? Tamales, tamales. Tamales, tamales. Ah, que andas vendiendo, pero no quieres que te oigan. No. ¿Por qué? Porque los niños me dicen hola. Porque los niños fueron a la escuela. ¿Van para la escuela? No, en casa. Ah, ok. Pero ya mismo va a dar a toda su casa. Ajá. A la escuela. Ajá. Vengo a hablar de tamales. ¿Te vas a parar en la puerta a vender tamales? Me chupero. Cochina. ¿Te vas a parar en la puerta a vender tamales? ¿Te vas a parar en la puerta a vender tamales? ¿Te vas a parar en la puerta a vender tamales? ¿Te vas a parar en la puerta a vender tamales? ¿Te vas a parar en la puerta a vender tamales?